Vamos ¡Vamos papita! ¡Vamos papita! ¡Por acá! ¡Vamos papita! ¡Vamos papita! ¡Por acá! ¿La casa? ¿Por dónde vamos? ¡Muy bien! ¡Corre, corre! Me la di duro ¡Wow! ¡Siguiendo papita! ¡Qué fuerte eres papita! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Perra más dura es esta perrita! ¡Seguimos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ya, man! Regaloso pozo ¡Vamos! ¡Si! ¡Vamos! Para arriba. Ok, ¿dónde estamos? A la casa, papita Guaira, llévame, llévame. Apenas vamos tres minutos. ¡Corre, corre! ¿Dónde es? ¿Dónde estamos, Guaira? ¿Dónde me has traído? Mira, ¿qué es esto? ¿Hemos estado acá antes? Tal vez. Vamos. ¡Oh, Farley, Farley! ¡Corre, papita! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, papita Guaira! ¡Vamos, papita Guaira! ¡Claro! De lo máximo eres. ¡Oye, papita! ¡Por allá! ¡Vamos por el camino largo! ¡Cómo, mamá! ¡Vamos, perra! De las más perras, perritas. ¡Esas papitas! ¡Corre, papita! ¡Qué es lo mejor! De todas las perritas. ¡Vámonos! ¡Adelante, papita! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡¿A dónde? Vamos a buscarlos. A todos los venados. ¡Parar, correr, parar, correr! ¡Ok! ¡Amor! ¡Mucho amor! ¡Entrenar amor! ¡En tu corazón!